Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video, soy Canario y esperate tengando muy pero que muy buen día Hoy les traigo el mazo de moda, el que conocíamos con Montacarneras, monje, pero ahora en vez de monje Tenemos lo que viene siendo el caballero, cumple una función bastante parecida Tenemos leñador, dragón infernal, Montacarneras, arquero y sobre todo como veis por la parte de aquí Estamos en el top 140, bajamos un poquito el top 30, vale, lo que tiene cuando no me pongo a jugar golem de elixir Pero igualmente la verdad estamos bastante bien de copas y sobre todo si les gusta este tipo de video Dejen un like que se lo hagan un montón y vamos a jugar con el mazo de Bridgepam sobre todo para enseñarles como se usa Pues vamos con esa primera partida chavales, vamos a ver que tal, tiramos el espíritu sanador desde la parte de atrás Y tiramos un arquerito mágico por la parte de aquí, vamos a ir esperando un poquito a ver que es lo que hace Porque este es un mazo al cual nosotros tenemos que jugar un poquito al contraataque Es decir, lo que no entiendo es que sin saber mi mazo absolutamente nada, tira la ballesta, empezó con un esqueletito llorando A ver, Snape no es porque es la primera partida, ¿sabes? Entonces, a ver Si no, es vidente el pibe, ¿qué les puedo decir? Pero bueno, tiramos por ahí el dragóncito infernal Me imagino que llevará, ah, que llevar recolector Vale, es el típico mazo ballesta con recolector, no debería de llevar, o por lo menos es lo que pienso, nada aéreo Digo, nada aéreo, nada de ningún hechizo, ni nada por el estilo, bárbaros, dudo que lleve, la verdad Entonces, vamos a tirar este espíritu por la parte de aquí, a ver si cura el dragón ¡Vamos! Ese es el bebé, díselo, mira, muy buen daño ¡Ey, te dejaste y tiraste el caballero! Tranquilo, no te me pongas nervioso, Joey Entonces, vale, nosotros tiramos nuestro caballero por la parte de aquí para proteger nuestro leñador Y vamos a presionar ya con la monta carneras Que en teoría, como yo me pensaba, no tiene absolutamente nada para lo que viene siendo esa monta carneras Más que, como estáis viendo por la parte de aquí, un caballero Me está desenfocando la cámara Vale Tiramos por aquí este dragóncito infernal Yo creo que con el dragón infernal ya más o menos defendemos bien eso Tiramos esto por la parte de aquí Ahora va a empezar a pegar mucho Y ahora tiramos nosotros nuestro leñador por la parte de aquí para empezar a defender Tiramos nosotros nuestro esto, sabía que me iba a tirar unos cretillos o algo por el estilo Y quedamos más o menos even, como quien dice Mira el leñador, no consigue pegar una vez a torre Que igual, o sea, a vos he estado muy guay, que vos he pegado una Pero bueno Quedamos even, el final, el rival tampoco me hace tanto daño Y nosotros tampoco le hacemos tanto daño Pero, ey, una monta carnerita desde la parte de atrás Ay, 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 con el caballero, eh Ay, 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 con el caballero Yo que tú, voy poniéndome un pañal Ey, 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 ten cuidado Que esto pega a torre Mira el arquero, pim, bam Dios, está pegando por poquísimo ahora mismo, eh O sea, pero por muy poco Entonces, tiramos bolita de fuego por la parte de aquí para matar a ese cazador Perfecto, lo consigamos matar súper bien Seguimos tanqueando por la parte de ahí Espíritu y hielo, por favor Dio de hielo, sanador, por favor, salta Y miren ese arquero Mira, el arquero ya se está pasando, bro O sea, esas cosas no se hacen ni si me llega el leñador ¡Ahhh! ¡Mírame las tetitas, bro! Me encanta ese monte, la verdad Es que es la hostia Así que nada, por lo menos, primera partida ganada Hombre, la verdad veo muy difícil que el rival ahora mismo remonte Y más por el otro lado, la verdad es que lo veo imposible Así que nada, lo bueno es eso Que como no tenía ningún hechizo El arquero no lo podía matar de ninguna manera Más que ciclando dos troncos O a dos troncos y medio No, la verdad es que no lo sé Al fin y al cabo, medio no puedes tirar Así que nada, primera partida ganada Ni tan mal El rival se ha ido llorando un poquito Pero bueno, así es Clash Royale, mijo Vamos por esa segunda Vamos por esa segunda partida Vamos a ver qué tal Tiramos caballito por la parte de atrás Para cuanto antes ir ciclando Él evolucionado Y como veis Él también tiene caballero Entonces probablemente sea un mazo de ciclito rápido O algo por el estilo Aunque este lo he visto en los últimos días Y les iba a decir Está jugando el mismo mazo que yo Así que sí Sí me lo vi en control ladder Y ya te vas quedando como con los nombres ¿Sabes? Como quien dice Entonces nada Por la parte de aquí tiramos un barrilcito bárbaro Para tanquear un poco Al otro dragón infernal Súper bien lo que vamos a hacer ahí Y aquí podemos tirar montacarneras Y con la misma tiramos esto Por esta parte Pienso que es una jugada buenísima Por lo menos ahora mismo Mira, nuestro dragón infernal Se lo va a conseguir cargar Así que súper bien Tenemos la furia por la parte de ahí La verdad es que nosotros estuvimos más listos Atacando más rápido que él Así que ni tan mal Su montacarnera al final Que no fue para nada bueno O sea Tenemos nuestro montacarnera Lo vio paralizar Y tenemos un dragón infernal Entonces la verdad es que la situación No era la más indicada para él Entonces nada Vamos a tirar por aquí Lo que viene siendo un caballero Creo que lo tiramos un poquito pronto Lo cual eso no pega a torre No, vamos a tirar esto Porque no quería que me rascase Ni un golpe a torre Y tenemos que intentar Seglar el caballero evolucionado Antes que él Porque como nos ataque Con el caballero evolucionado Se va a complicar un poco la cosa Sobre todo Montacarnera Siempre defenderlo con montacarnera ¿Vale? No A menos que sea como lo hizo el rival antes ¿Vale? Ahí sí que te digo yo Que montacarnera Con montacarnera no Entonces nada Vale Canario ¿Qué has hecho? Canario Pues la verdad es que quería tirar Un espíritu sanador Pero ¿Habéis visto ustedes el espíritu? Porque yo no Un poquito aquí La verdad Vale No pasa nada Levaitamos la montacarnera Trabajo hecho mi gente Tiramos dragoncito infernal Junto con esto Espiritillo sanador Por la parte de aquí A ver si sobrevive el nuestro Y uy Que vamos a rascar mucho daño En torre Podemos haber rascado un poquito más Y ahí nos tira el caballero ¿Cómo vamos a parar a ese pide? Vale Porque nos va la coja Nos lo va a copiar el cogiñador Con esperanza No Pero bueno Le sacamos un poquito de daño Así que está muy bien por esa parte Aquí tiramos esto Se cura Lo cual es un problema Y aquí podemos tirar Una montacarnera Nosotros Bien la montacarnera Por la parte de ahí Vamos a ver Paraliza otra vez Uy Bueno Curamos 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 Que ya es algo muy bueno Y aquí vamos a tirar nosotros Nuestro alquerito Para también pegarle a él A la torre Vamos a pegarnos a la torre Mutuamente Ya que él me va a pegar Pues por lo menos Yo también le pego ¿Sabes? Realmente Realmente No hay fallas en esa lógica ¿Sabes? Entonces nada Vamos a esperar un poquito Que vaya avanzando Un buen espíritu sonador Me gustó La verdad Y aquí dejamos que avance el leñador Y miren esta jugada Vamos a tirar el caballero Vamos a tirar esto Y vamos a pegarle La mejor bola de fuego Que hemos pegado Nuestra vida ¡Bum! Pedazo bola de fuego Que le acabamos de pegar al rival Y aquí Dios Qué pina Qué pina Porque se ha quedado a nada Vale Creo que una jugada Exactamente igual No sé por qué Pero la veo picante Entonces nada Vamos a tirar el leñador Por la parte de aquí Aquí tiramos caballerito Evolucionado Y con lo mismo Vamos a tirar montacaneras Por esta parte La verdad Jugadas picantes Entonces nada Bolita de fuego Para intentar matar A ese dragoncito Tiramos esto Para curar Y ya llega nuestra montacanera La verdad Hemos estado Muchos más listos Que el rival Y ahora tiramos esto Presionando Es que así Le hemos enseñado a jugar El mazo Los que son como son Y vamos por la tercera Vamos por esa tercera partida Vamos a ver qué tal Tiramos el espíritu sanador Por la parte del puente Y esperamos un poquitito A ver qué es lo que hace Vale Nos tira esqueletillos Tiramos nosotros Y arquero Y no presionamos Jugamos pacientes Él nos tira la bolita de fuego La verdad es que el rival Está como que No quiero tirar nada O sea Entre una partida Que la Royal Para no hacer nada Oye Es que A ver Es que Estas cosas Siempre digo Tío Pero Tira algo No En plan Hemos venido a jugar No a mirar Entonces nada Montacaneras por aquí Es muy buena idea Porque le podemos pegar Una muy buena bola de fuego Entonces vale Esperamos un poquito Por la parte de aquí Y aquí le pegamos Esta bolita de fuego Muy buena bola Y ahora vamos a esperar Esa montacanera Yo creo que un golpe pega Yo confío Que aburrida Entonces nada Igualmente Mientras nosotros Vayamos ciclando cartas Vayamos intentando Por ejemplo Ciclar algún caballer evolucionado Después para atacar con él Y eso Yo creo que en teoría Vamos a estar bien Porque este tipo de mazo Solo lleva Solo lleva el caballero Digo el caballero Solo lleva de manera Que le pegue aire Ese cazador Lo cual Los dragones infernales Van a hacer un dolor De cabeza para el rival Pero un dolor Dolor de cabeza Entonces nada Leñador por la parte de ahí Esperamos un poquitito Aquí mira Podemos hacer muy buena idea Montacaneras por la parte de aquí Y donde nos tire el cazador Nosotros le tiramos Una bolita de fuego Entonces bolita de fuego Espectacular Porque así Los conseguimos matar Y vamos a rascar Mucho daño en torre Así que ni tan mal Sobre todo Cuidado con un noble Ahora mismo Porque ahora mismo No puede presionar con noble Y se nos puede complicar Un poquito las cosas Entonces Nada ya no Porque dije Como me lo combine Con ese fantasma Y tal Cuidado Cuidado Porque no me gustaba Demasiado la situación Así que nada Por ahora Estamos perfectos Lo único que tenemos que esperar Es que al rival Pues le dé por tirar el noble O algo por el estilo Que ya estamos viendo Que no tiene como Intención de tirar un noble Entonces Por nosotros Perfecto Entonces nada Tiramos esto Leñador Después va a caer Una bolita de fuego Ay mi madre Después la bolita de fuego Que va a caer Por la parte de aquí Vamos a tirar esto Y ahora tiramos Bolita de fuego Nosotros por esto Creo que te fuiste Pa' casita Pero es que El caballero evolucionado No lo puedo parar Y se pica el pibe Pero mi niño ¿Qué hago? ¿No juego? ¿Cómo hago? Entonces nada El caballero evolucionado Va a llevar por la parte de ahí Y la verdad Le hemos megado Tremenda paliza Hombre Te entiendo Te entiendo Entiendo la desesperación De no haber tocado Ni las torres Pero ¿Por qué se pican? ¿Qué hago yo? O sea Yo entiendo Que te lleve Counter Y todo el rollo Lo que sea ¿Pero qué te hago bro? En plan Bueno a ver Tampoco es que le lleve Tan content Si jugara un poquito mejor El rival Pues nos complicaría Mal las cosas Pero es que Ni no le intento tirar ¿Sabes? ¿Sabes qué te digo? Vota mami Vota mami Vota mami Vota mami ¿Sabes qué te digo? Vota mami Vota mami Que picado es la gente Vamos con esa cuarta partida Vamos a ver qué tal Y por ahora La verdad El mazo está funcionando Espectacular Nos sale Vale Nos sale alguien Que tiene 2400 copas Lo cual pues nos lleva Como unas 100 Ciento y pico Lo cual si ganamos Va a rascar un buen cancho Entonces nada Lo bueno de este mazo O sea Del mazo contra el que estamos jugando Es que el arquero Le hace cositas preciosas Entonces nada Bueno Espectacular La verdad La verdad Espectacular O sea Llevo esperando toda mi vida Para ver cosas así Verdad chicos O sea Ustedes están esperando el video De hoy Para ver cosas así Joder tío Pero es que Eso sabes por qué Me pasa por hablar Tío Siempre que hablo Las cosas no salen bien Entonces nada Esperamos un poquitito Esto va abajo a la izquierda Sabiendo que va abajo a la izquierda No vuelvo a hablar Igualmente tenemos que tirar Alguna carta En la parte de atrás Así que es lo mismo Aquí o aquí Es lo mismo Entonces no pasa nada Vale Esperamos un poquitito El rival va a intentar tirar Esos caballeros Casi que anti Anti arquero Entonces Vamos a tirar el arquerito mágico Por la parte de aquí Puede que caiga una tesla Un poquito adelantada Lo cual No me disgusta Y es torre infernal Cuidado Cuidado con la torrecita Vamos a tirar por aquí Bolita de fuego Muy buena bola de fuego Y aquí podemos tirar Un leñador Perfecto Y ahora con la misma Vamos a tirar esto Por la parte de aquí Muy buena defensa Que hemos hecho Eso sí La parte de la izquierda Nos hicieron más daño Del que pensaba Creo que se me fue un poquito Leñador la verdad Y ahora tiene el caballero evo Lo cual probablemente Lo vaya a tirar Porque es que si no Se va a comer mucho daño Entonces En esta situación Ya os digo yo Que estamos bien Porque nuestro caballero evo Va a ser el que va a sobrevivir Y sobre todo Tenemos un espiritillo Entonces Con ese espíritu Vamos a recuperar Un poquito de vida Y la verdad Vamos a estar bien ahí Entonces vale Recuperamos un poquito de vida En nuestro caballero Y ahora lo tenemos Full vida Entonces Si él nos tira La torre infernal Pues nosotros le mandamos El arquero Que es lo que vamos a hacer Entonces La verga Que hace Vale Creo que me Lo siento chicos Me puse Es que vi esa torre infernal Y yo me puse hasta nervioso Lo siento De verdad Le pido perdón Vi esa torre infernal Me puse nervioso Vale Vamos a tirar esto Vamos a tirar esto Tiramos por aquí Un barrilcito de bárbaros Perfecto Y ahora por aquí Vamos a tirar caballero Tal que así Y con la misma Monta carreras No tiene pal cohete Le falta pues dos cartitas Y no creo que Tire un cohete ahora A todo eso La parte de la derecha La verdad Lo veo muy poco probable Y vamos leñador Vamos todo Y ahí conseguimos sacar Un muy buen cacho de daño Así que está muy bien Entonces nada Aquí vamos a tirar leñador Perfecto el leñador Es básicamente Bridgeman Que es lo que estamos jugando Presionar todo el rato En el puente Como auténticos enfermos Entonces nada Tiramos bolita de fuego Ese leñador rasca un golpecito Y rasca el golpe de lo otro Así que súper bien Estamos rascando muchísimo daño Así que es al final Lo que tenemos que hacer Entonces nada Barril de bárbaros Por la parte de aquí Si nos tira el barril de duendes No vamos a estar mal Porque simplemente Tiramos leñador Es que esta es la jugada Leñador aquí Mate uno Mate otro Tiramos arquerito mágico Por la parte de acá Y ahora tiramos Montecaneras por la parte de acá Que ni uno No sé qué le pasa Con las torres O sea Creo que el tipo Faltó el día De cómo tirar torres infernales La verdad Sin ofender al pibito Creo que ese día No fue clase Entonces Nada Tiramos esto por la parte de aquí Perfecto el caballero Dejamos que esperar Ahí está Ahí está Así era como yo te quería agarrar Entonces nada Aquí curamos un poquito Nuestro arquero Y aparte tiramos Otro por la parte de aquí De manera que este Vaya a pegar a la torre Así que bien Farmamos un poquito de daño A la torre Tiramos leñador Por la parte de allá Y como les digo Seguimos presionando A lo loco Aquí sí que no puedo tirar nada Porque ese barril de bélgoro Bueno lo había tirado adelante Sí que a lo mejor Podríamos haber tirado algo Pero bueno Mejor bolita de fuego Por la parte de aquí Y yo creo que esta partida Pues ya está Prácticamente ganada Aquí podemos tirar esto Y ahora otro alquerito Por la parte de aquí Que le va a pegar No le va a pegar Bueno ahora sí Y ya pues Cuidado Que eso de ganar la partida Pegando siete duendes No sé yo Entonces Va a la izquierda Va a la izquierda Vale bien 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 Estamos a dos bolas de fuego Que las voy a tirar Entonces Vale Esperamos Primera bola Ay mi madre Ay mi madre Ay 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 Vale vale Bien 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 Vale tiramos esto Y ahora bolita de fuego Aquí Y mira el daño en la torre Ay 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 Madre mía Que casi nos remonta Mira me llega a remontar Y dejaba YouTube Te lo juro Vamos con la última partidita Vamos a ver que tal Estoy riendo No sé ni por qué La verdad Pero bueno Yo empezaría con arqueros De la parte de atrás Si tienen este ciclo Empiezan con arqueros Dejen que avance A lo mejor les tiro una bola de fuego Algo por el estilo Pero no pasa nada Vale Nos tira el fénix por la parte de ahí Tiramos al caballerito No lo tiramos adelante Porque es lo que les digo No te renta en estos momentos Defender al arquero Sino simplemente Dejar que avance un poquitito Y ya estaría El rival empieza Súper pero Súper agresivo Lo cual Hombre Ten cuidado ahora Al contraataque Porque creo que Se te puede llegar a complicar Entonces nada Dejamos que avance todo eso Por la parte de allá El arquero empieza a pegar Por la parte de allí Así que bien El caballero probablemente Vaya a llegar a torre Si consigue pegar Uno y dos golpes Y ahora nosotros Directamente tiramos La montacanera Que me parece que es muy buena idea Porque no tiene tanto elixir Para defenderla A ver Si tienes más goléticos Está claro que elixir tienes A ver Pero Sorpresa Le pegamos un poquito Por la parte de ahí Y en vez de tirar Barril de Barbaros En este tipo de situaciones No Mira no Vamos a tirar Barril de Barbaros Iba a decir En vez de tirar Barril de Barbaros Tiramos caballero Y así sí Le hemos evolucionado Pero cual es el problema Acá estamos uno más delixir Y después nos tira el fénix Y el fénix viene a la contra Y a lo mejor con un noble Nos puede llegar a complicar las cosas Entonces mejor Dejarlo ahí Por cierto Que agresivo el rival O sea de repente Fantasma Noble Venga Fiesta Tranquilo Por un poquito De pausa Un poquito Aunque sea de pausa Entonces nada Caballero por la parte de acá Si nos intenta presionar De la misma manera Pues nosotros tiramos Un dragoncito infernal aquí Y ya te digo yo Que el rival se va a mimir Entonces Vale Esperamos un poquitito Tiramos dragoncito infernal Por esta parte No me molesta Porque si me ataca por la otra Tenemos el leñador Y la monta carnera Entonces ese noble No va a llegar Así que Así que bien Perfecto Aquí vamos a tirar Esto Vale Bien Aquí vamos a tirar Arquerito mágico Y aquí vamos a tirar Una bolita de fuego Porque no me gusta Que se me pongan De tontitos No sé por qué dije eso Pero caballero Vale Llega El espíritu sanador Es el salvador aquí Ahí Consigue salvar Bien Ahí la verdad Que conseguiremos Bastante Bastante daño Con ese caballero Muy probablemente Bueno Ya veo Estamos viendo Que no No tiene pinta La verdad Entonces nada Vamos a tirar Arquerito No me está gustando Esta situación La veo un poquito Como que Cuidado Cuidado Vale Tiramos esto Por la parte de aquí Esto por la parte de allá No tiene mago eléctrico Ahora mismo en ciclo Lo que sí puede tener Es una bola de zona Con la va a tirar Seguramente Ese noble Creo que nos va a hacer La torre A ver No pez otra No pez otra Vale Tiramos el leñador Se puede Se puede Se puede Confíen 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 en el cana Confíen en el cana Tiramos arquero Por la parte de aquí Perfecto Arquerito perfect Arquerito perfecto Vale bien 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 Tiramos esto por la parte de aquí Tiramos Esto por la parte de acá Perfecto Y ahora Vamos a tirar Vale 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 Bien Tiramos dragoncito Y con la misma Tiramos esto por la parte de aquí Vale Impedimos el paso Tiramos esto un poquito Para la parte de adelante Por favor no llegues Ay tu madre noble Tu madre Bueno Perdemos la última partita Pero lo que hay Tu madre noble Tu madre A ver Es que La montacarnera Era mejor Cuando impedía El paso 100% Había veces Que la montacarnera Bueno veces no Cuando empezó la montacarnera Impedía el paso 100% Es decir Que le pegaba la montacarnera A la parte de arriba Y la carta Ni se movía Ojalá Volver a esos tiempos Pero dicho esto Espero que guste el video Ya sabéis Dejar un like Suscribiros Todo lo que queráis La verdad Es un muy buen mazo Si es un like Os lo agradezco mucho Y nos vemos En la próxima Adiós Adiós